Somos personas. Tenemos familia, sueños, metas y esperanzas. Soy tan persona aquí dentro del carro como afuera cuando camino, corro o ando en bicicleta. Soy persona aunque vos estés estresado, apurado o enojado. Somos vos y yo en un mismo espacio, en caminos que se cruzan y en calles que se enlazan. No es una bicicleta, es una persona. Demos espacio, vamos despacio.